¿Qué es el nuevo recorte sobre las pensiones? ¿Qué es el nuevo recorte sobre las pensiones? Y hoy por hoy una pensión no contributiva que ronda cerca de las 6.000 pesos no le genera mucho más que un subsidio alimentario y el hecho de constatar, por ejemplo, que en hogares donde hay más de una persona con discapacidad que cobra pensión, una de ellas deje de percibirla, empuja a las personas a la precariedad más absoluta e incluso a la indigencia. Con respecto a la accesibilidad eso también nos preocupa mucho porque lo que notificó la Agencia Nacional de Discapacidad es que van a enviar notificaciones o cartas a cada uno de los hogares y no así sostener una comunicación de manera que disponga a la accesibilidad, al acceso a la información. En el caso de personas con discapacidad visual esto es muy grave porque el hecho de que una carta llegue en formato de tinta no establece ningún tipo de ajuste ni medida de accesibilidad para que las personas con discapacidad visual puedan acceder a esa información. En otros casos ya pasó que muchas veces se notificó a través del recibo de sueldo emitido por el cajero automático cuando la persona va a retirar el dinero de la pensión no contributiva. Eso genera que la persona generalmente con la ayuda de alguien, con una asistencia pueda retirar el dinero pero en la mayoría de los casos la gente por costumbre suele tirar el papel donde está el recibo y muchas veces por una cuestión de dificultad visual no llega ni siquiera a leer lo que está establecido en el recibo. Esto genera un montón de incompatibilidades para el acceso a la información violando derechos establecidos en la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad y violando básicamente el acceso y el derecho a informarse de las personas con discapacidad visual. Gracias por ver el video.